¡Cordo! ¡Correcto! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Punto, no! ¡Compatiente, no aplauso, no leña! Pregunta ¿En qué continente se encuentra la cordillera del Himalaya? En Asia ¡Correcto! Rochinda, escoge un número El 1 Ok En Toy Story ¿Quién es la esposa del señor Cara de Papa? 3, 2, 1 Dory, no sé La señora Cara de Papa Karen, elige un número El 1 El número 1 ¿Cómo se dice cuchillo en Quechua? 3, 2, 1 Yuyo No sé Tumi, Tumi Ay, el Tumi es cuchillo ceremonial Rocha, escoge un número, por favor El 1, el 1, el 1 ¿Cuántos lados tiene un heptadecágono? No, 18 No, 17 Ah, epta Caramba ¿Qué me está pasando? Concéntrate, por favor Karen Dejo, elige un número El 1 Muy bien Responde completo ¿Qué personaje aparece en el nuevo billete de 20 soles? 3, 2 Pedro Paulet No, José María Argueda Rocha, escoge un número, por favor El 3, el 3 ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Te voy a dar opciones ¿César Augusto o Julio César? César Augusto Correcto Karen Sí ¿Quién fue el Inca? 7 Ah, perdón, disculpame El número 7, perdóname Número 7, pregunto, ahora sí ¿Quién fue el Inca que dividió el imperio en cuatro suyos o regiones? Pachacútec Correcto Rocha, elegimos un número El 8 Según la Biblia, ¿cuál era el nombre del padre de Isaac? Abraham Correcto Vamos Karen El 1 Muy bien Vamos a hacer la pregunta entonces Número 1 ¿Cuántas letras tiene la palabra ecografía? 9 Correcto Rocha, escogemos un número El 4 Escúchame bien ¿Qué significa en español la frase? There is a chair Ahí hay una chistilla Correcto Muy bien Karen 5 El número El 5, ¿no? 5 Bien facilita para que respondas ¿Cuánto es? 25 por 2 por 0 Cero Correcto ¡Correcto! Pichis Punto para los combatientes Manoplazo para Rosangela Muy pronto en Lima Norte El Centro Médico Medic Center San Pablo Los Olivos Con todas las especialidades y servicios médicos Medic Center San Pablo Los Olivos Con el respaldo De la clínica Jesús del Norte 3 a 1 El marcador está ganando los combatientes El Manoplazo Para Rosangela Vamos a lanzar la monedita Onelia y Michelle ¡Ay Diosito! Bien Onelia Vamos a escoger un número El 5 Ok Empezar ¿De qué se alimentan las nutrias? Piensa Nutrias 3 2 De eucalipto No De peces Las nutrias son los animalitos que van en el agua ¿Qué número elige Michelle Zoyfer? El 5 Muy bien Pregunta ¿Quién es el novio cantante de Karol G? El Fercho Faye Correcto Escoge un número Nelia, por favor 3 ¿Cuál es el libro sagrado del cristianismo? ¿El Coral? No No La Biblia No es del catolicismo Michelle Elige un número El 3 Muy bien Michelle ¿Cómo se dice soltero en inglés? Single All right Like you Onelia, escoge un número, por favor 7 ¿Cuántas sílabas tiene la palabra paupérrimo? Paupérrimo 3 Paupérrimo 2 ¿Se divide? 5 No, 4 4 Onelia Es que no sé que yo soy diptongo Concéntrate, primero, dime, ¿qué número eliges? 7 Se va a romper, baja el pie de ahí Michelle, con esa sensualidad que te caracteriza responde la siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre de la tortuga ninja de color azul? ¡Leonardo! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Me ganó! ¡2 Compatiente, mano aplauso para Onelia ¡Sí! ¿Listo? ¿Estás preparado Onelia? ¡3, 2, 1, mano aplauso! ¡Vamos con información comercial! ¿No? ¿De viaje es tuyo? Muy bien, siguen Zaid y Mario Revancha Vamos con la monadita, entonces para ver con quién comenzamos Zaid Zaid, te escoge un número, por favor El 5 Muy bien ¿Cómo se llama la enfermedad que padece una persona que es adicta? A mentir Mitomanía ¡Correcto! Mario, elige un número ¡7! Pregunta ¿Cuántos metros hay en 4 kilómetros y medio? ¡4,500! ¡Correcto! Zaid, escoge un número, por favor El 6 ¿Cuál es la nacionalidad del poeta Gabriel García Márquez? ¡Colombiano! ¡Correcto! Mario Revan, elige un número, por favor ¡4! Pregunta ¿Cuántos meses comprende un semestre? ¡6 meses! ¡Correcto! Zaid, escoge un número, por favor El 1 ¿En qué continente está ubicado Malasia? ¡En Asia! ¡Correcto! Mario Revan, elige un número, por favor ¡El 9! Pregunta ¿En qué país se originó el género musical Hip Hop ¿En Estados Unidos? ¡Correcto! Zaid, un número, por favor ¡El 8! ¿Cuántos dedos hay en 5 pies? En 5, 25 ¡Correcto! Mario Revan, por favor elige un número ¡El 2! Pregunta ¿Cuál es la capital de Israel? Jerusalén ¡Correcto! Nadie puede ganar, vamos con muerte súbita Empezamos con Zaid Balao Si celebro bodas de oro ¿Cuántos años de casado tengo? ¿25? No, 50 ¡Juntos para los competentes! ¡Ban aplauso para Zaid! Otra vez Andrés ¡Vamos con la monedita! ¡Para ver con quién lo deseamos con! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Bien! Viero, escoge un número, por favor Número 5 ¡Ay! ¿Cómo se le llamaba al sistema contable Inca mediante cuerdas y nudos de colores? 3, 2, 1 ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Quipus! ¡Quipus! Raúl, número, por favor El mero mero 5 Vamos con el 5, entonces Pregunta ¿De qué árbol se extrae el látex del árbol de caucho o del árbol de caoba? Obviamente del árbol de caucho, rencito ¡Correcto, Raúl! Vieron un número El número 7 ¿Cuál era el segundo apellido de José Olaya? 3, 2, 1 Ernesto Valandra Raúl, por favor, elige un número A ver, el número 1, rencito Vamos con la pregunta, entonces ¿Cuáles son los colores de la bandera de Japón? De Japón 3 El blanco y el rojo ¡Correcto! ¡Ay, ay, ay! Vieron un número El número 9 ¿Cuánto es 19 por 5? 3, 2, 1 ¿65? No, 95 ¡Oh! ¡Vamos, Raúl! Elige un número El número 9, rencito Dámelo Pregunta Terminemos Completo Dime ¿Quién inventó el telescopio? El telescopio 3, 2, 1 ¡Gregol Mendel! No, Galileo Galilei ¡Vamos, vamos! El 9, el 9, chatita ¿Qué causa el pie de atleta? 3, 2, 1 ¡Hongo, mal olor! ¡Correcto, un hongo! Raúl, elige un número El número 7 Bien Pregunta ¿Qué usan los tiburones para respirar? Los tiburones 3, 2, 1 ¡Branquias! ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Gracias!